Música Que onda banda, aquí los de FairJuner comentando Estamos en este nuevo video para mostrarles una pequeña colección de Pichellers Y bueno, pues espero que les haya gustado el intro que hice Ya subí un video mostrándolo y bueno, pues aquí ya les voy a mostrar la colección de Pichellers Aquí tenemos uno que es Ryu, que sale en el juego de Street Fighter Y acá tenemos a otro que sale en Street Fighter, nada más que este se llama Mr. Bison Y bueno, pues acá tenemos al personaje principal de Pokémon, que es Ash Acá tenemos a los típicos Mario y la Zeta verde, que dan una vida Acá tenemos a este personaje que viene en una imagen de una portada de un disco de los Black Apes Y acá tenemos a este otro personaje que ya muchos conocen y es Batman, que está aquí Y bueno, pues aquí ya me voy a ir despidiendo No olviden darle like, comenten, compartir el video con sus amigos Agregar favoritos y super más videos Nos vemos hasta el próximo video, nos vemos, hasta luego